un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y como recordarán hace unos días cuando apareció la noticia sobre el acuerdo entre la pelea de canelo álvarez contra sergey kovalem hice la primera parte de un pronóstico para este combate donde toqué algunos detalles pero comenté que hasta que no se hiciera oficial el combate y no se conociera sobre si habría pesos pactados yo no haría la segunda parte del pronóstico o sea el pronóstico final donde iba a dar a conocer mi favorito para vencer ese día y en base a que ya el combate es oficial y ya ha sido acordado y firmado pero además después de enterarme por varios medios de que no habrá pesos pactados hasta ahora y la pelea se hará en las 175 libras pues me adelanto como siempre a otros medios y hoy les ofrezco a más de mes y medio de la pelea el pronóstico definitivo porque dije en el programa anterior que hasta un pacto de 173 libras yo lo hubiera reconocido pero no menos de ahí porque aunque algunos aducen que ya en 170 se puede considerar división semicompleta si me baso en las matemáticas no estaría de acuerdo porque 173 e incluso 172 libras estaría más cerca de las 175 que se establecen para la división semicompleta que si pactas un peso en 170 o 171 por ejemplo que se acerca más a las 168 libras que es la división inmediata inferior pero en fin como repito parece que será en 175 y sólo quedaría pendiente lo de si habría cláusula de rehidratación sobre lo cual sí que no se ha hablado mucho pero que también he dicho que no sólo para esta pelea sino para cualquier pelea de boxeo profesional estoy muy de acuerdo siempre y cuando estemos hablando de 10 libras y no menos porque si nos llegaran de pronto noticias repentinas diferentes a todo esto pues entonces este pronóstico de hoy no sería tan acertado y me obligaría a rectificarlo pero repito como se han presentado las cosas las declaraciones del propio canelo y las noticias en fuentes importantes la pelea se hará en 175 libras o sea dos divisiones más arriba con relación a la última pelea de canelo y si bien algunos opinen que ya canelo estuvo en 168 de igual forma repito con relación a su último pleito en 160 la diferencia sería de 15 libras pero no sólo la diferencia de peso al momento de pesarse sino que sería aún más importante la diferencia de peso que pudiéramos tener el día de la pelea cuando ambos estén sobre el ring pero bien como estos pronósticos yo lo baso en parámetros hoy para definir esto vamos a hacerlo así y si miramos juventud y experiencia en estos parámetros tendremos como ganador al mexicano en ambos pues a pesar de que es más joven e irá con el factor juventud a su favor contra un más veterano cobale pues ha tenido una carrera de 14 años más larga que la del ruso de 10 años y una mayor cantidad de peleas que su rival o sea tiene la ventaja de la juventud pero también de la experiencia ahora en cuanto a técnica de boxeo algunos han comentado que canelo aventaja ampliamente a cobale y aquí mi criterio es que también lo aventaja pero para nada ampliamente pues aunque he leído algunos comentarios sobre limitaciones de cobale técnicamente eso es incorrecto cobale maneja bien la técnica boxística y eso lo puso de manifiesto en su segunda pelea contra el líder álvarez a quien le boxeó y lo anuló completamente pero también contra yard usó muy bien la técnica en los primeros rounds o sea canelo se lleva este parámetro pero sin descartar que cobale también emplea muy bien la técnica últimamente en cuanto a energía y resistencia le voy a dar este parámetro también a canelo álvarez porque después de su primera pelea contra golovkin donde se le vio agotado en los finales el mexicano ha sabido superar ese problema y lo ha manifestado en su segunda pelea con el kazajo y en su pelea contra jacobs donde ha terminado con buena energía y aunque cobale se supo recuperar de un manifiesto cansancio en su pelea contra yard la juventud de canelo podría influir directamente ya que el mexicano tendrá mejor abastecido el tanque de gasolina que el más viejo cobale en cuanto a estilos y estrategias aquí he visto que casi el 100% de medios y expertos pero casi todos sólo se basan en lo del golpeo y contragolpeo abajo de canelo contra un posible vulnerable cobale en esa zona y ya hablé en la primera parte de este pronóstico sobre el tema del posible triunfo de canelo basado en los supuestos débiles planos bajos del ruso de acuerdo a todos los que han opinado además de que pudiera ser el único plan adecuado de canelo debido a la gran diferencia de alcance y estatura pues no deja de ser el mejor plan del mexicano sin embargo la ventaja de alcance y estatura favorecerán al ruso en estos parámetros porque mientras unos basan una posible victoria del canelo en su trabajo abajo el trabajo arriba con el largo y poderoso jab de cobale así como sus golpes rectos de izquierda y derecha desde afuera podrían darle aquí a cobale el punto aquí las incógnitas serían ver si cobale es capaz de mantener esa distancia adecuada así como si canelo es capaz de lograr acercarse lo suficiente a cobale para maltratarlo abajo en cuanto al factor psicológico aquí los veo parejos pues cobale va muy inspirado a buscar la mejor bolsa de su vida contra el rival más mediático del mundo e independientemente de una derrota con el aliciente de que ganaría más que nunca una cantidad que le podría servir para el resto de su vida podría estar muy motivado mientras canelo álvarez se va a una aventura única y emocionante con el gran estímulo de buscar para la historia su cuarto campeonato contra un fuerte campeón mundial dos divisiones arriba y perder aquí tampoco sería cosa de poco prestigio debido al riesgo o sea ambos querrán vencer ambos tienen grandes motivaciones pero sin una preocupación tan enorme por la derrota aquí están parejos en cuanto al factor externo aquí sin duda se lleva el parámetro canelo álvarez por el hecho de pelear en las vegas donde no le ha ido nada mal en peleas cerradas todo lo contrario a cobale donde a mi entender la primera de sus dos peleas contra andrew war allá en esa ciudad sufrió una decisión adversa inmerecida pienso que cobale deberá hacer más mucho más que una pelea pareja para poder vencer en las tarjetas a canelo álvarez en las vegas donde el mexicano es el es la gran figura o sea este parámetro es para el mexicano y esto sin contar la fecha de la pelea del 2 de noviembre tan cercana a la última guerra desgastante que tuvo el ruso en rusia a muy poco tiempo de diferencia que también podría favorecer al mexicano y dejo para el final lo del peso corporal y alcance donde el ruso se lleva los puntos pues independientemente de alguna cláusula de rehidratación de 10 libras que venga por ejemplo creo que después de las 185 libras que tendría cobale para el pesaje del día de la pelea aún pudiera alcanzar las 190 libras o más para esa noche peso más que familiar para este hombre mientras que canelo pienso que podría llegar a la pelea con unas 180 libras tal vez un poquito más pero estas no son libras familiares para él realmente o sea que la diferencia de peso el día de la pelea entre ambos podría rondar entre las 10 a 15 libras de diferencia con unas libras normales para el ruso y unas libras bastante desconocidas para el mexicano tal vez además canelo álvarez y su mucho menor estatura no creo que admitan con mucho placer esa cantidad de libras excesivas sin sacrificar un poco la velocidad de movimientos hay una diferencia de 4 pulgadas de alcance aquí después de hacer estas comparaciones en base a estos parámetros voy a hacer las conclusiones señores siempre he dicho que en estos contratos donde hay tanto dinero la figura que vende la mediática basa sus elecciones de rivales en estrategias como lo hizo en su momento floyd mayweather y como lo ha estado haciendo la parte a de los negocios de hoy canelo álvarez es lo lógico correcto pienso que siempre que un boxeador taquilla escoja a un rival lo haga mirando alguna estrategia alguna laguna o debilidad de su rival apenas imperceptible tal vez para el público pero que se haya estudiado y esté en los planes cosa que muy sutilmente le pueda permitir a ese boxeador mantener su legado y mantener su récord por el bien del negocio sin embargo aunque lo de la fecha tan pronta pudiera ser parte de esa estrategia y podría influir realmente no lo creo tan determinante lo del plan de maltratar abajo a Kovalev ya dije que eso pudo haberse convertido en un esquema me refiero a lo de la debilidad del ruso por esas zonas blandas tal vez lo de la edad del ruso más avanzada tal vez repito esas pudieran ser parte de las estrategias sin contar con que existan otros detalles que no salen a la luz sin embargo he analizado y estudiado todo esto y no considero estos detalles como tan ventajosos para Canelo Álvarez si lo ponemos en la balanza como dije no sé realmente qué ventajas sustanciales ha visto el equipo de Canelo para arriesgar el récord de Álvarez entonces no comprendo bien todavía lo que ya es un hecho pero que en un principio no creí y si algunos me criticaron porque en la pelea contra Jacobs dije que Canelo iba a hacer su mejor jugada y si en su última pelea contra Golovkin la segunda dije que Canelo Álvarez iba a hacer una buena jugada por la diferencia de edad y si hubiera ido contra Golovkin de nuevo pues lo hubiera dicho con más fuerza en este caso tendré que decir que no que en este caso Canelo Álvarez contra Sergei Kovalev no ha hecho esa tan mejor jugada que había estado haciendo casi siempre a pesar de los detalles que tal vez lo favorezcan y a pesar de que en los parámetros analizados hoy como ven tiene más puntos el Canelo a simple vista no creo aún que sea tan buena jugada como las otras tal vez sea buena pero no creo que sea la mejor he dado favorito a Canelo Álvarez en su última pelea contra Golovkin y si hubiera peleado mañana contra el kazajo de nuevo el favoritismo para mí hubiera sido mayor hacia el mexicano he dado a Canelo favorito contra Jacobs y aunque haya acertado esas veces me puedo equivocar no sé no sé no entiendo bien esta pelea porque aún sigo confundido por más que pienso señores basándome en la lógica en el ABC del boxeo que nos dice que por regla el más grande es quien tiene las de ganar y siempre lo he dicho hoy me voy a ir por la regla y no por la excepción si no aparecen cláusulas escondidas a última hora si todo se presenta como se ha dicho sin pesos pactados doy como favorito para el 2 de noviembre a Sergey Kovalev para vencer por cualquier vía si me equivoco pues estaré reconociendo mi desacierto pero más que mi desacierto estaría reconociendo la gran hazaña del mexicano porque aunque a simple vista muchos lo ven como una estrategia yo lo sigo viendo como una locura por tanto si me equivoco voy a reconocer públicamente la gran hazaña de Saúl Canelo Álvarez que rompería con la lógica pero repito esta la lógica me dice que es Kovalev el gran favorito para ese día muchas gracias quiero felicitar en el día de hoy a la niña nenita hija del amigo gitano Chaires porque hoy 14 de septiembre es el día de su cumpleaños felicidades nenita les mando a ambos un gran saludo hasta allá hasta Yuma, Arizona bendiciones y muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha chau 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 chau